Dios, este dios es horrible O sea, no entiendo como a alguien le puede jugar, le puede gustar jugar a este dios En la próxima, si suerte, te hago mis reales críticos Muchas gracias, Javier, que lo tendré en cuenta, tío Tendré que jugar Sukuyomi o Daji Pero bueno, no te acogerás con ni nada No te preocupes ¿Qué yo? ¿Cómo cancelo el 3? Ah, vale, el click derecho Yo dándole al 3 otra vez, ¿sabes? Que va más rápido por lo que he visto No sé, duela, críticos Gracias a Dios no es No es el primer Game que juego Voy a ver si puedo invadir Vale, bien Voy a pillaroslo ya que estoy Menos mal que la Menos mal que la mierda esa No gasta mucho manada, tío Joder Vaya follazo Te he tirado el shell Bien Muy buena kill Ojo, segunda vez en la historia Oye, ¿por qué no gasto maná? ¿Por qué no estoy gastando maná? Con mi 3 ¿Qué coño? Hermano, sopa Yo me callé Gasta 10 y en él le mete mucho a la sopa Julio 69 spin Julio 69 spin O sea, me estás diciendo que esto no me va a saber maná Prácticamente no Ah, vale Solo gasta un tick Vale, 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 vale ¿Qué me subo? ¿El 2 o el 3? Genial Mandada hasta un trofeo, tú ¿El 3? ¿Cómo recupero la pasiva? ¿Hay alguna manera de recuperarla rápido? ¿Dando el 1 o la última? Ah, vale, sí, dando el 1 Ahora me llevo esto ¿Gasto más si tiro el 3 dos veces? Supongo que sí, ¿no? Vale, sí Ok Vale Vale Vamos mirando a ver que se puede hacer con ese pick Vamos a hacer midcamps Y vamos a invadir ese blue Vamos a hacerle cosas Toma Ostión Pensaba gastar de la ulti ya Pero bueno, me ha sido un lucky crit Supongo que el tío no se lo esperaba No me lo esperaba ni yo Se me ha olvidado que llevo críticos Vale Vamos a hacer meteorito A ver si lo podemos pillar Vamos a vaciar ahora después de esa wave full berserker A ver si el tío se pone chulo aquí Vale Vale, vamos a vaciar Vale Nos vaciamos ¿Esto limpia del tirón? Vale, bien A ver si tengo que usar los dos Este tío es muliz Por lo que sea Es muliz Sin defensa Ya por siempre le revienta con defensa Este daño ¿Qué? Que me juegue una partida sin defensa Eh ¿No te parece suficiente handicap Llevar un The Pringer de primero, tío? Pregunto, eh Oye, ¿por qué voy tan flechado? Ah, vale Que iba también con lo de los mercenarios Vale, tenemos buen ataque speed Voy a ver si A ver, es que Yo siempre lo digo La línea del Hay una línea muy delgada Entre ser alfa Y un imbécil Es muy complicado saber Dónde está la línea Oye ¿Y esa mierda de dos? Es muy complicado saber Dónde está la línea Yo personalmente La dibujo en Eso que te acabo de decir Creo que el tío se ha baqueado, ¿no? Bueno, bien ¿Yo me haría un show litter? No, no Eso no está en el cupo de build Más que nada porque tenemos que hacer Serrate y un Hydra barra Domi Si no, para qué coño estoy jugando Con esa build, ¿sabes? Perfecto No he aprendido O sea No he aprendido de lo que ha pasado La última vez que me canceló el bug Me sigue queriendo faltar al respeto Supongo que me tendré que reír de él Cuando lo mate Qué pedazo de ulti, ¿eh? Señores Pensaba que Pensaba que resbalaría un poco más ¿Sabéis lo que digo, no? Como si fuera la ulti en Eza y tal Pero me he pegado de cabeza Estaba intentando mirar O sea, estaba intentando derrapar aquí un poquillo Pero me he pegado de cabeza, tú Vale, bien Esto no tiene mucho culo, ¿no? Aumenta, vale Lo digo porque comparado con los otros picks Vale, vamos a vaquear ya Vamos a pillar el Demon Blade Vamos a pillar Esto al uno Vamos a pillar el puto Cali ya por fin No sé de qué trata la serie Pero he estado out estos días ¿Tú ves una peli con esta bug Y no te hace pensar que la bug Trata de críticos? Yo tiro peores ultis Lo dudo Crítico, crítico Me sirve, me sirve, me sirve Vamos a tirar un poquillo de torre Dale, bien Vamos a pillar el Vamos a pillar esto Y vamos a hackear Se ha pillado un Spectral ahora sí Va a estar más complicado este, pero bueno Vamos a pillar el tier del desbringer mejorado La otra vaina, el 2 Vamos a estar activos ahora para el red El tier tiene un shell más el Spectral Bueno, por lo menos no va a llevar doble defensa Así que me viene bien Me viene bien, me viene bien Ahí ¿Cuándo empiezo a tener Lightseal? ¿O cómo funciona? Que yo vaya puta paliza, ¿no? Hostias Vaya paliza, tú Qué locura Ah, cuando está low funciona Ah, vale Bueno, para sorpresa de todo Estas echamos a pel en verde Y la siguiente pues tendrá que ser una Karibdis Mismo ¿Por qué no? A Tin Cálico Cálico ¿Qué no? Prometo Cálico ¿Qué no? O Prometo Al ¡Gracias!